Caballón Sigue trotando y no te detengas Ponte a las alas y en este sueño Débome vejos para encontrarla Hoy quiero soñar contigo Y aquí en mi cama llenar de pétalos Tu almohada y que la luna Dibuje del sol Acuérame lo saben tus besos cubana Al son más puro tu cinturita de caña Hoy quiero abrapar la luna Pa' que la noche nunca se acabe Y cantar juntos, un punto cubano Quiqueco, quiqueco, quiqueco La palma viste de blanco Y el carnaval es donde Cuba Y los indianos se van cantando Quiqueco, quiqueco, quiqueco Quiqueco, quiqueco Se está acercando la hora Todos al muelle se van vestidos de blanco Aquí no falta de nada La guayabera, el diente de oro Pajizo en mano Es la llegada de los indianos cubanos Maletas en mano vienen gritando ¡Viva la palma! Quiqueco, quiqueco, quiqueco Quiqueco, quiqueco Quiqueco, quiqueco Quiqueco, quiqueco Quiqueco, quiquelequereco ¡Viva la palma!